hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el tiempo de pantalla de su iphone como pueden observar hemos activado la función pero a la hora de tratar de hacer una aplicación no nos permite entrar ni utilizar la aplicación ya que si le damos en ok automáticamente se nos cierra y en este caso si pedimos más tiempo tenemos que ingresar con un código que si no lo recordamos va a ser bastante complicado bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key para ios y es un programa el cual estará en la descripción del vídeo para que lo descarguen lo instalen y obtengan la licencia una vez que ustedes hayan obtenido la licencia del programa le damos clic derecho en el icono del escritorio y luego vamos a ejecutar este software como administrador bueno chicos ya después de que el programa se haya ejecutado como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones ya que podemos desbloquear el código de seguridad en caso tal de que lo hayamos olvidado podemos eliminar el id de apple o podemos omitir el mdm de nuestro iphone sin embargo la opción que nos interesa es esta que dice quitar tiempo de uso o quitar tiempo en pantalla como lo quieran llamar le damos clic allí y lo que tenemos que hacer ahora es conectar nuestro dispositivo a la computadora mediante el cable usb ok una vez que nosotros conectemos el teléfono esperamos a que el programa detecte el teléfono el iphone que hemos conectado una vez que lo haya detectado acá como se pueden dar cuenta nos da la opción de quitar el código de tiempo de pantalla que es muy importante marcar esta casilla y luego le damos clic a la opción que dice iniciar le damos clic a este botón lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta la configuración aquí en configuración nos vamos hasta el apartado de nuestro nombre y aquí en la sección que dice buscar mi ok o encontrar esta función la vamos a desactivar ok muy importante le damos acá y desactivamos esta opción ok aquí colocamos lo que viene siendo la contraseña y una vez que nosotros hayamos desactivado esta función ya acá nos vamos hasta el programa nuevamente y podemos continuar simplemente le damos en aceptar y le volvemos a dar clic a este botón que dice iniciar ok automáticamente el programa va a detectar que hemos desactivado la función y va a comenzar a quitar el código de tiempo de pantalla aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que este proceso finalice ya que puede tomar varios minutos como se pueden dar cuenta el dispositivo se va a reiniciar ok y ya el programa nos indica de que ha quitado el tiempo de uso o el código de tiempo de uso con éxito esta gran lasaña la podemos compartir en Facebook o en nuestras redes sociales sin embargo le damos clic en hecho y ya podemos cerrar el programa ok ya podemos simplemente irnos hasta nuestro iPhone ya podemos desbloquearlo y una vez que nosotros lo hayamos desbloqueado aquí como se pueden dar cuenta ya nos ha desactivado tanto el código como la función y ya vamos a tener todas las aplicaciones intactas sin ningún inconveniente y ya vamos a poder entrar en cada una de ellas súper fácil y súper sencillo así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden que de ser así nos pueden apoyar con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal que no es ser Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye